Bueno chicos, buenos días a todos, estamos grabando Resident Evil 7, la primera vez que he grabado un juego de terror Me gustan bastante los juegos de terror, pero la verdad me da miedo, así que se puede esperar cualquier cosa de este juego Ahorita lo empecé para probar los gráficos y eso, porque tuve problemas con mi monitor, es ultra wide y el juego no está hecho para esa resolución al parecer O para ese aspecto 21.9, así que lo pasé al 4K y bueno, no me permite jugar más allá de 30 FPS, me limita los FPS a 29.9 Así que vamos a ver que tal, vamos a ver que tal funciona y vamos a ver que tal el juego y el miedo que dejo Hey baby, así que, activé la synchronización vertical porque se nota bastante cuando la tienes desactivada Y por otro lado, tiene modo HDR compatible con el televisor, un poco problemático porque el televisor se reinicia cada vez que lo activo Oh, tengo que volver a trabajar, pero bueno, aquí vamos, vamos a ver que tal se de todo y cuanto miedo puede causar el nuevo Resident Evil Estoy jugando con el control, porque estoy jugando con el televisor Le ecuado está en el momento de ver que tal el video te es que te lo podemos hacer Es muy correcta No estoy ligue Te lo es mentir No me debes tenerlo Lo que puedo decir es que, si lo entiendes Esto Está bien No, 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 no. She's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolby. Dolby, Louisiana. Dude, it's been three years. I know, I know, but what if it is her? I have to find out what happened. I have to find out what happened. The camera is like if it worked for... I mean, if I give it to the B, it moves a lot. Well, let's see. This is the place. This is the place. I'm going to change a little bit of the brillo. Sangre in the screen. Menos. Normal. Menos. Normal. This I don't understand because I don't see it here. Ah, now I'm going to see it. I'm going to see it, finally. I'm going to see it, finally. I'm going to see it, finally. Y brillo del HDR. Ah, mira, fíjate. Ahí. Ok. Aquí viene el reinicio del televisor. Ok. Vamos a ver qué tal. Le quité el Motion Blur porque no me gusta ese efecto en los juegos, la verdad. Así que lo desactive. Lo desactivo en todos los juegos. Encuentra a mía. La verdad es que no he empezado y ya siento algo de miedito. Por ahí no vamos a entrar. Aquí nos cubrimos la cara. Aquí podemos correr. Aquí nos van. Aquí noselessen. Y aquí nos vamos. Esto es el audio. Ok. Ahora vamos a explicar el video. No, nos vamos a explicar el video. Está bien, tendríamos que ver a los juegos y luego. Vamos a explicar la��서. Gracias. Hay otra opción también en los gráficos. La escala de resolución va del 0 al 2, yo la tengo en 1, suponiendo que me escala de 1 a 1 será? Pero si la pongo en 2, creo que bajan bastante el rendimiento y los FPS se van a la mitad por lo menos a 15 FPS, 12 FPS, lo que hace el juego bastante difícil de jugar. Ok, ¿qué tenemos aquí? ¿Saben qué? Yo le voy a aumentar un poco el brillo del HDR, porque a veces no veo nada. Ok, a ver, ¿cambio algo? Parece que no, pero bueno. Ahí vamos. Aquí nos agachamos. ¿Saben qué? También he pensado comprarme el nuevo control del Xbox One. Inalámbrico, porque ya el mío de 360 tiene unos cuantos años de uso y hace falta cambio. Ok. Estamos llegando a la casa. No tenemos nada. Porque no tenemos nada. 影韭ica en la cabeza. Algo. Yahhhh. Gracias. Gracias. Me. Gracias. Ay, a ver.. Agh. Fuck! Fuck! Okay, mi perro en vez de ayudarme. Hace ruidos extraños. Hace 20 personas desaparecidas en dos años. vale destacar que estoy jugando a plena luz del día con todas las luces prendidas y aun asi estoy cagado podemos abrir aqui seguimos investigando la cocina cuervo en el microondas y y y Supongo que no puedo Se llama Hacer uso propio de la linterna Ya que se activo sola Supongo que no puedo desactivarla Hacer uso propio de la linterna La verdad es que el juego tiene unos gráficos espectaculares Bien realistas Y eso es uno de los aspectos Que más miedo me está dando No he visto ningún gameplay de este juego No he visto más youtubers grabando No sé si Voy muy lento Voy muy rápido Estoy hablando de mucha paja Pero Es que estoy Bien asustado para como va el juego Primer susto Probablemente Desinstalemos Vamos a poner un video Pero no tenemos Lo que no me gusta es que el tipo pega la cara Contra la puerta para poder abrirla Cosa que no hace nadie Oh mira ese Defecto Interesante Falto Chiquito Tiene una pesadilla mi perrito No ayuda en nada No ayuda en nada Me la pone más difícil No ayuda en nada No ayuda Vamos a ir Vamos a editar aquí esto ya me había pasado como se pueden dar cuenta después de entrar las opciones el juego empieza a fallar los FPS empiezan a fallar y tenemos problemas de rendimiento del juego vamos a ver si entrando otra vez a las opciones se acomoda es por el mismo hecho de que cada vez que entro a las opciones se reinicia el televisor para el modo HDR y entonces sucede esto bueno chicos ahora que hemos vuelto el juego me permitió colocar la tasa de refresco los FPS a 60 lo que le da más fluidez yo quite la sincronización vertical también nos da mucha mejor movilidad aunque a veces se ven líneas horizontales que no me gustan de verdad pero bueno preferible la movilidad del juego la fluidez vamos a meter aquí la cinta a ver que sucede acomodamos el brillo y todo eso para evitar susto inesperado ok estamos en un video y podemos ver excelente este momento no quiero repetir de amarillo que fue dos años que no hago ADR no hago ADR este nuevo no se siente no se siente otra vez no se siente si tenemos que hacer un cambio nuevo plan parece buena la idea de un video de VHS interactivo somos parte del video y podemos jugar after you so why are we in hell this time do you ever prep what's the prep shitty house spooky sounds ooh is it haunted fuck me I was an anchor you know weekend sub Pete not anchor what's that nothing ¿Qué es la historia, André? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. ¿Cómo long did you say this place has been abandoned? Three years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, uh, Hillbilly Joe and his family go missing. Listen, not Hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Marguerite. They were quiet, not backwards. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seat, apparently. Ah, shit. I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? He disappeared. Andre? Andre? Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? I'm fucking believable. It's the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go. But a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. What the fuck was that? Did you hear that? Andre? 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 Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Where the fuck is he? Where the fuck is he? Andre? y vamos, quiero decir, mierda este show este tipo está más caro que yo estoy subiendo la carretera, entonces, uh, tú primero pato ¿qué ves? ¿qué es? bueno, aquí está Andrey, ¿qué te puedo decir? ¿qué es? ¿Qué es? Oh, shit Descubrimos un secreto por lo menos en el video Vamos a ver si sigue funcionando la compuerta Cucarachas Ah mierda Excelente Excelente movida compañero Cucarachas Ache, ache, ache Me salió un pedo parece Coño es un pedo Tese andro Por la cara de muerto que tiene Ok, a veces se pone más terrorífico el asunto Mira, más celdas No, que es eso Mira Mira Muerto, transformado, transformado, transformada Muerto, muerta, muerto, muerto, muerto Y Clancy L Ok Corta cadenas, que casualidad No es que me llame mucho la atención liberar a esta mujer Pero Supongo que hay que hacerlo Mira Oh, thank God I found you It's me, it's Ethan Ethan? Ethan? Are you alright? You shouldn't be here What do you mean? You contacted me No, no, I wouldn't Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming We need to go Daddy? We need to go now Daddy's coming Where are you taking me? Someplace safe Are you going to tell me what's going on? Baby, you've been gone three years Three years Three years? Has it really been three years? We're going to go where I arrived Why do we have to go around here, woman? Not now We need to get out of here first I think it's this way Ah, I think it's from here Good Very good I don't know what's going on here I don't know what's going on here Mia, we have to talk Look, that message you sent me Not me That wasn't me But you did I didn't Okay, fine Just tell me what's going on I'm telling you everything that I know We have to go this way Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here I remember Remember I remember There It's there Esta es la hora. Recuerdo esta habitación. Hay otra puerta aquí. Estoy segura de esto. No está aquí. ¡Está desaparecido! ¡Está desaparecido! Vamos a ser una familia. Ahora que estás aquí. Hay otra puerta aquí. Estoy segura de esto. Una familia. ¿Quién? Hola, donita. ¿Está ahí? ¡No! ¡Me dejame! Mia. Si por lo menos me dan un palo. Para defenderme. Puerta automática. Por lo menos no es tan antigua la casa. Por lo menos no es tan antigua la casa. Mapa. Medicamento. Medicamento. Cuando no es tan abrir el cartón. MuTHE. Bien. Murmaley. Pedim engineering. erm. 맛있a. Mira como baja de lento, mira como baja de lento Ay, ay, ay No, 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 por hecho es para atrás Dios mío Qué fuerza Ok Ya Wait, wait Ay, qué se supone que haga aquí I can hear her I can feel her clawing her way back inside of me Get out Leave me alone I've been back I deserve this I deserve this What the fuck are you, Mia? What the fuck are you, Mia? Well, good Let's see It's hard to remove the hole in my hand Leave me alone Leave me alone No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Buenísimo! Este libro está perfecto. Ahora suena el teléfono. Se supone que no funcionaba. Mi nombre es Zoe. Este debería ser un camino a través del attic. Attic? ¡Va ahí! ¡Ahora! ¡Joder! Se fue. No sabía que no tenía que irme a atender el teléfono. Ahora... Al ático. Supongo que el ático es arriba. Bueno señores. Vamos a aprovechar de... Grabarnos. Este... Y... Y... Dejar... El primer video está aquí. Y así podemos... Relajarnos un poco. Bajar un poco la tensión. Comer algo. Y a lo mejor el próximo video lo hacemos... Acompañado para... Que así no oigan... Solamente mis gritos. Y se me haga un poco más fácil... Jugar. Espero que les haya gustado. Ya saben. Manito arriba. Manito abajo si no les gustó. Si se quieren suscribir. Ver mis otros videos. Excelente. Excelente. Los esperamos. Por lo menos con un hacha ahora. Muchas gracias. Hasta luego.